a los caballeros que van bien decididos a poner el ambiente a los muchachos de las cámaras por ahí que seguramente están transmitiendo a través a la gente de la Unión Americana, saludos, desde su tierra, los galera Guerrero en el escenario de la música de Rufa Piggy, dice su paréntesis, suena, suena el chiruliro mi hermano dice y dice cuando llegas al baile que dice tu mamá o bailes de caballito que te voy a regañar o bailes de caballito que te voy a regañar cuando llegas al baile que dice tu papacito cuando llegas al baile que dice tu papacito que te mamacita va a bailar de caballito que te mamacita va a bailar de caballito te toma vida apretada, te coge por la cintura te toma vida apretada, te coge por la cintura tu mueves moviendo los hombros y la cadera con sabrosura tu mueves moviendo los hombros y la cadera con sabrosura y no hay cuando dice el ruido chiquita lida, chicha papi mamá, como te quieres tu mamá chiquita lida, chiquita lida, chiquita lida, al banquito El muchacho de la Corrión Amigo Gino Ricky García y todos los muchachos Hasta el amigo Rigober Allá para David y Neira, saludos Amigo Pollo, Amigo Cesarí Digo, 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 Amigo Cesarí Vamos a llevarse al baile que dice tu papacito Vente mamacita, baila de caballito Vente mamacita, baila de caballito Te toma bien apretada y te coge por la cintura Te toma bien apretada y te coge por la cintura Como vemos los hombros y la cadera con sabrosura Como a veces rojiendo los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice el oído Ay chiquitita linda, puchucha pufí mamá, como te quieres tu papá ven Ay chiquitita linda, puchucha pufí mamá, como te quieres tu papá ven Ay chiquitita linda, puchucha pufí mamá, como te quieres tu papá ven Ay chiquitita linda, puchucha pufí mamá, como te quieres tu papá ven